Son tiempos de presidencia, dice el Dios, y de levantes de verdad es aquel que haga misericordia y que practique el amor en el que obviere, avanza, que de veras malo al caído ¡Ay, aleluya! ¿Dónde está? Y que hay un día levantándolo que le defaga al que tiene hambre y a cambio de nada haga ¡Solidaridad! ¡Solidaridad! Yo quiero que mi pueblo tenga que mi solidaridad Que mi pueblo sea solidario ¡Aleluya! ¡Solidaridad! Yo quiero que tenga solidaridad Yo quiero que avance en solidaridad ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ala, la, 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 la! Yo quiero que avance en solidaridad Yo quiero que tenga Yo quiero que avance, mi niña Yo quiero que sea al más mía que haga el bien Al más mía, al más joven Bienaventurado el que piense en el pobre Hay viudas que no le han dado de comer a sus hijos todavía Hay huérfano que no han encontrado de comer ¿A dónde están los que piensan en el pobre? Bienaventurados los que piensan en el pobre Decía malos que vibra a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero que avance en solidaridad Yo quiero que tengan solidaridad Solidaridad que mi pueblo tenga Solidaridad yo quiero que avance en solidaridad Yo le bendiga más Y a su nombre Así que me voy